Si no, vamos a poner el pulsante. Ahí viene la ticha, ahí viene la ticha, el tubo. Bueno, estábamos en el salón, va. Ajá, ¿cómo estábamos con el Henry? Ah, verdad. El al es el causante de ese buroto. Vaya, porque hasta Virgen se dio la computadora. Mira, como no estaba yo aquí. Ajá, hasta ahora la conozco. Ajá, verdad. Vaya, pues, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál era el favorito de Henry? Este... Hocking. Ajá, pero no lo jugaba muchas veces. Pero sí lo jugaba. Lo jugaba tres veces. Lo jugaba tres veces al año. Pero sí lo veía. Sí, porque con el hockey tiene que haber hielo, ¿verdad? Sí. No lo curula la cosa. Muy bien. Entonces, vean. Ahora bien, si usted quiere, por ejemplo, aprender un poco más acerca de la conversación que se ha mostrado. Cuando usted pregunta algo acerca de deportes, pues vea que yo aquí le tengo unas preguntas bastante interesantes que me gustaría precisamente compartirlo con ustedes. Vamos a ver. Vea, vea aquí. Si yo le quiero preguntar a usted qué deporte practica, ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué deportes do you play? Ahora bien, si usted quiere preguntar, ¿verdad? Que a veces nosotros practicamos... Hay deportes que lo practicamos solitos, ¿no es cierto? Pero hay deportes que también podemos ir con todas las personas. Mamá, papá, hijos, esposos, amigos, etc. Entonces, ¿cómo usted preguntaría con quién va usted a hacer deporte? Mire. Who do you play? Y aquí utiliza el deporte que quiera añadir. Swimming, basketball, baseball, soccer, whatever. With. Who do you play with? Y si usted quiere decir... Usted puede decir, who do you play with? Si usted y yo ya sabemos de qué deporte estamos hablando, ¿no? Y mire, y esa de who... Y esta, la última, which... Esas no pueden ir juntas. Siempre va una al final. Siempre va al final. Porque yo le estoy preguntando con quién usted va. Por ejemplo, yo no le puedo decir, who with do you play, no. Who do you play with? Y usted se fija que yo quité aquí el sports. Porque precisamente si usted y yo estamos hablando de baseball, basketball, soccer, no tengo que repetir el sport. Ahora bien, si yo quiero preguntarle, si usted y yo no hemos hablado de ningún deporte, y yo le quiero preguntar directamente a usted, si este deporte en particular, ¿con quién va? Yo, entonces, sí menciono el deporte. Por ejemplo, Claudia y yo, estamos hablando del swimming, ¿verdad? Yo te digo, what sport do you play? Tú me dices swimming. Entonces yo te digo, who do you play with? No te voy a mencionar swimming, porque vos y yo sabemos que estamos hablando de swimming. Ajá, ajá. Pero, si estuviéramos hablando de swimming, y si yo te digo, who do you play swimming with? Es la primera vez que mencionamos ese deporte, por lo tanto yo lo pongo aquí. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿O no? Sí, sí. ¿Me doy a entender? Sí, más o menos. No, sí, más o menos no. Decime si sí o no. Sí, sí. Aquí en esta pregunta especifica lo que estás jugando, pero también podemos preguntar sin especificar el juego, vea, lo que estás jugando. Ajá, pero no qué estás jugando, sino con quién vas a jugar. Ajá. Who do you play with? ¿Sí? Para en otras palabras preguntar con quién vas, puedes hacer deporte. ¿Sí? Ahora bien, si tú quieres preguntar a dónde lo practicas, where do you play? Puede ser en el stadion, en el parque, depende, ¿verdad? O si, por ejemplo, te vas al Estadio Mágico González, en el Mágico González Stadium, depende. Aquí estás preguntando a dónde. Ahora bien, si tú quieres preguntar con qué frecuencia o cuántas veces tú vas a practicar ese deporte, how often do you practice? ¿Quieres preguntar cuándo? How often do you practice? Ajá, ¿con qué frecuencia lo practicas? Ahora bien, si tú quieres preguntar cuándo lo haces, when do you practice? Y si quieres preguntar la hora en que tú practicas ese deporte, what time do you start? ¿A qué horas empiezas? ¿Qué les parece si repetimos juntos? Vaya, si yo quiero preguntar qué deporte practicas o jegas, ¿cómo digo? What sport do you play? Ajá, ahora bien, si quiero preguntar con quién. How do you play with, exacto. O si quieres mencionar el deporte, pues está bien. Pero acuérdate que el deporte va a ir antes de terminar la pregunta. Eso es bien importante que veas dónde lo pones. Ahora bien, si quiero preguntar a dónde lo practico. Where do you play? Where do you play? ¿Con qué frecuencia? Where do you play? How often do you practice? Ajá, ¿cuándo? ¿Cuándo tú lo practicas? ¿Cómo serías? When do you practice? When do you practice? ¿Y si yo quiero preguntar la hora en que tú lo practicas? What time do you start? What time do you start? Muy bien, what time? Perfecto, exacto, muy bien. Vaya, entonces, mire, aquí tengo yo las preguntas, mire. Las respuestas, I play soccer and baseball. Miren, ustedes están preguntando cuáles son? Respuestas, yo practico esto y lo otro. ¿Con quién vas? I play with some friends who work. Como en el caso de Yuri, ¿se recuerdan? Que Yuri practica football, pero dice que tiene un grupo del trabajo. Entonces, mire, some friends for work. ¿A dónde va? Al Hunter Park. Puede ser al Bicentenario Park. Puede ser al parque cerca de mi casa, lo que sea. ¿Cuándo? ¿O qué tanta frecuencia? ¿Cuándo? ¿A el domingo? ¿Una o dos veces? A la semana. ¿Cuándo? A los domingos. ¿A qué horas? A las diez de la mañana. Ten o'clock. Ten o'clock. Vaya. Ahora bien. Ahorita se los voy a mandar esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes damos un desafío. Un desafío. Un desafío. ¿Cuál va a ser el desafío? Yo no solamente quiero pregunta-respuesta. No quiero eso. Yo necesito que ustedes vayan soltándose un poquito más. Como que ustedes están con sus cheras. Mira. Ey. ¿Qué deporte platicar? ¿Cuándo lo platicamos? ¿A qué hora? ¿Con quién vas? ¿Sí? Que uno de salvadoreños me dio meca idea. Y que quiere saber en todo lo que está. Entonces. Lo que yo voy. Ya les voy a mandar ahorita eso que acabamos de ver. ¿Y qué quiero que hagan? Bueno. Van a trabajar. Creo que ver. Estamos 19. Vale. Vamos a ver. Y los voy a ir juntando. Voy a ponerlos con quién. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno. Primero que nada. Ahorita les voy a mandar lo que acabamos de ver. Primero. Cuando lo tengan. Once you have it. Let me know. ¿Ves que sí? ¿Ya lo tienen? You must have it already. Ya lo tienen, ¿verdad? Bye. Ajá. ¿Qué voy a calificar? Bye. Esas mismas preguntas le van a hacer a su compañero con quien toque. La respuesta van a variar, obviamente, ¿verdad? ¿Pero qué voy a calificar? Yo no quiero oír aquellos robots de pregunta-respuesta. Yo no quiero oír eso. Yo quiero oír más conversación fluida. Eso necesito yo. Más conversación fluida. Voy a evaluar la pronunciation y la intonation de las preguntas. Pero al mismo tiempo, ¿qué tan confiado usted se siente a la hora de platicar? Vaya, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Jay-Z, ¿quieres jugar a role play conmigo? ¿Qué? ¿Quieres jugar a role play conmigo? El role play es como un ejemplo. El role play. Role play. Role play. Yes, I do. Vaya. Okay. Ponle un ejemplo. Hey, Jay-Z, what's up, man? How you doing, buddy? I'm fine. Thanks. Hey, that's nice to hear. Hey. I can see that you love sports. What sports do you like? I like soccer and baseball. And who do you play with? Only soccer. I only play soccer. Do you play alone? Who do you play with? With your mom, with your sister, with your friends? Ah, oh, sorry. With my friends. With your friends. Where do you play it? Where do you go? In my downtown. How often do you practice? With my neighbors. How often do you practice that? Once and twice a week. Ah, and when exactly? Do you have a specific time that you go? Like Sundays, during the weekdays? I don't know. Usually, I play on weekends. On weekends? What time about it? What time? Do you have a specific time or not really? Normally, at 7 o'clock. At 7 o'clock? Wow, that's too late, my man. Around one hour. Around one hour. Oh, that's cool. That's great. Hey, let's do something. I'm going to give you a call back. And then we can join together. And maybe we can play together one time. What do you think about that? What? That's the way that I speak English. Normal. Can you speak slow? Slowly. I think really slow for you. You cannot imagine how far for me is to speak slow. Yeah. No. I was saying, and may I apologize for that inconvenience. I was saying that I will give you a call back. And maybe we can meet each other. Right? And maybe we can go out and play together. What do you think? We keep on touch. We keep on touch. And I'll call you back. No me entendiste, ¿verdad? Es que cato unas palabras. Pero cuando ya estoy tratando, me quedo. Yeah. We keep on touch. Significa nos mantenemos en contacto. We keep on touch. Hablamos después. We keep on touch. And I call you back. Te hablo después. So we can meet. Mi problema es que como cuando no entiendo las primeras y estoy pensando, ¿qué dijo? Ya no escucho toda la oración. Exacto. Entonces, mira, don't be afraid. Don't be afraid to ask when you don't understand. El mismo problema de la Claudia. Ajá. When you don't understand, don't be afraid. Ask. Ok, ok. Eso es importante. Es mejor que le hagas el preguntón que vea que no entiendas. Muy bien. You can say, can you please repeat me? And I told you, yeah. And we're going to keep in touch. I'm going to call you back. And maybe one day we can play together. Eso es lo que te dije. Eso sí lo entendí. Que día we can play, podemos jugar juntos. Ajá, we can play together. Exactly. Do you agree with me? Do you agree with me? Do you agree with me? Yeah, yeah. I agree with you. Oh, my God. I gotta go. Jay-Z, I'm sorry. I'm going to give you a call back. Ok? Ok. Bye-bye. See you. That's what I need. More conversationally. Más conversativo. That's what I need. Si tú esperas como hablo con mi amigo, me entenderías hijota porque se hablan peor que yo. Pero está bueno. Eso es lo que yo quiero. Soltura. No, y yo estoy de acuerdo. Realmente es la forma de aprender, o sea. Soltura. Ya le voy a mandar un video de un taxista moreno. A ver si entienden ese video que le puedo mandar. Ya, a ver, pero le va a gustar, le va a gustar bien chivo. ¿Y qué pasó con las canciones, pues? ¿Escucharon? Lloramos. ¿Cuál lloraron? ¿Con cuál lloraron? Con la segunda. Con la segunda porque la otra así bien gasta. Es que esa es la que yo quiero que escuchen. Esa es la que cuesta más. Esa no me gusta mucho, pero. ¿Sabes por qué te la mandé? ¿Por qué? Por el slam que utilicen. Sí, vi ahí, más o menos, entendí algunas cosas. No dicen nada malo. Yo no le puedo mandar nada que tenga mensaje negativo. Al contrario. Por eso se las mandé, porque es un montón entenderles a ellos. Ellos hablan de homies, ellos hablan de vayas, de playas, de toyas. ¿Ven que dicen no ya, to ya? Y así, como callejero, como el estilo callejero. Es que de eso se trata. Y yo me sentía bien la alumna mala y yo. No, no te preocupes. Al contrario, ahí le puedo mandar otro hoy ahorita, después de las clases. ¿Me entienden lo que yo quiero? Si no quiero que digan. ¿Qué digan? ¿Cómo se dice fluidez? Fluency. 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 No quiero que digan. ¿Qué forma te gusta? ¿Quién te juegas con? ¿Cuándo te juegas con? ¿Cómo te juegas con? Eso no quiero yo. Yo necesito más fluidez. ¿Qué importa? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? You got five minutes. No more than that. Five minutes. ¿Entonces qué? Y no creo que lo voy a poner en pareja. Lo voy a poner en grupo. Porque es lo más chivo. ¿Qué onda? ¿Y vos qué tal en ese día? ¿Qué tal en ese día? ¿Qué tal en ese día, Raulito? ¿Qué tal en ese día, David? ¿Qué tal en ese día, David? ¿Qué tal en ese día? ¿Qué tal en ese día? Eso es lo que yo digo. Keep on energy. ¿Entienden? ¿Qué tal en ese día? ¿Qué tal en ese día? Carlinhos. ¿Trabajar en grupo? Hola. ¿Qué hubo? Pienso que ustedes deben trabajar en grupo. Y solamente que a veces el tiempo no nos da para poder hacer unas preguntas todos y respondernos. Es que mirá, vos haces las que vos hagas. No me interesa que llegues a las últimas. Lo que me interesa es que con las que trabajes, las trabajes bien. Eso es lo que me interesa. Así que, don't worry, ¿viste? Don't worry. No te vaya a dar un heart attack aquí. No, no, no. Déjame, pues. Ya voy a hacer ahorita. Tienen five minutes. Five minutes para practicar entre ustedes y ya a ver a quién voy a elegir yo. Pero ya van a ver qué chiva la vamos a pasar. No, espérense. Ya van a ver lo que voy a hacer. Está todavía más interesante. Muy bien. Bien, bueno, pues, a ver. One twenty. Vamos a ver. Vamos a crear. Así. Va. Pero ahorita lo voy a crear yo manualmente. Porque si los creo ahorita y después ya no hablan. Es como que no me conviene a mí. Vaya. Aquí está este chico. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Y vamos a ver quién más. Ajá. Vaya. Ya vi uno. Espérenme, que ya voy con los otros. ¿Ustedes qué dijeron? Vaya. Ajá. Falta otro por aquí. Y el último. Vaya. ¿Acepta la invitación, please? Accept the invitation, if you don't mind. ¿Acepta la invitación, if you don't mind? ¿Acepta la invitación, if you don't mind? Me falta, aquí me falta Mervyn, Georgie. Yo sé que odio el que es en trabajo. No hay problema. A ver, pero necesito que me acepten la invitación. Mervyn. ¿Dónde estás, Marvin? Que no te veo. You gotta accept the invitation, Mervyn. Me falta Mervyn. Me falta Sandrita Georgina. Vamos a ver aquí qué onda. ¿Quién va a comenzar ahí? Va a poner, ponga serio, pues, don Raúl. Empieza tú. Oh, déle, déle, déle Neida. Vaya. ¿Por quién? Déle, Neida, sin miedo. Vaya. Ahí pregúntale a David, va. Ahí está David, ve. Ahí está Raulito. Mira, yo creo que tengo problemas con el Inter ahorita. No sé, se voy así bien raro. No le echen la culpa al Internet. Ajá. Dale, 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 dale. No te voy a quitar el impulso. Dale, dale. Ajá. Él y él y vos. No le escucho. ¿Qué pasó? No estamos. Aquí, nomás, escuchando la conversación. Pues yo no escucho nada. Sí, hablaba, pero nos trabamos. Usted, déle, usted. Dale, pues. What's up, Billy? What's up, Jonah? How you got to do? How are you, teacher? Pretty good. Pero no es conmigo la vaina, es con usted. Así que dele. La vamos a poner a participar. No, yo no. Yo ya leí de con Jaycee, va. Dele a usted. Hello, how are you guys? Ahí me llega, dele. Hello, how are you? Oh, Jenny, how are you? I'm fine. Do you play soccer with? Normally, I play soccer with my neighbors. Neighbors. Neighbors, yes. Neighbors. And where do you play? I play, we play in the park, in the park. Park. The park, the park is near of my house. Okay, near from your house. How often do you practice? We usually practice once, once a week. Once a week, okay. And when do you practice? We practice, sometimes we practice Friday or Saturday. Saturday, okay. And what time do you start? We start at seven o'clock at nine. At nine, okay. Thank you for your information. Ajá, ¿cómo les fue? ¿Pudieron practicar algo? Yes. Salveno todas las preguntas, ¿verdad? Pero algunas cosas sí. Vale, ya van a ver lo que tengo preparado para ustedes. Pero quiero dejar que vengan a ver más. Es una mucha molestia. Perdón, Ticha. Dejé a mi compañera con la palabra en la boca que le dio un solo así salir. Y ella se quedó hablando. Perdón. Ah, mire, pues. Ándale. Ah, porque yo como les dije, tiempo. Ajá. ¿Saben por qué hago esto? Porque si alguno de ustedes más adelante hace en el talk hall, usted va a tener tiempo para poder tener sus ideas acá y expresarse. Si usted terminó la idea, bueno, si no la termina, pues ni más. Pero uno califica todo eso, califica fluidez, vocabulario, califica self-confidence, que usted se asegura de lo que está diciendo, etc. Y es mejor desde ahorita, con cosas chiquitas, que le pregunte a usted de gran actualidad. Y usted tiene que ver cómo, no tiene ni tiempo para poder ver qué es lo que va a decir. Usted en el momento tiene que expresarse. Por eso es que yo hago esto. Muy bien. Dígame. No. Dígame, pues. ¿Cómo se llama? ¿Para el TOEFL no hay un curso de instaporte? ¿Para el TOEFL no? Ahorita no, pero creo que podría haber. Ah. Pero sí, para el TOEFL el curso son tres meses. ¿Tres meses? Solo para poder pasar el TOEFL. Pero tienes que estar en la tarde. Sí. En bastante, ¿no? Sí, por ejemplo, si tú haces el TOEFL y empiezas a las siete de la mañana, sales a la una de la tarde, Alexander. Como que es la PAE. No, es peor que la PAE. Porque sales con dolor de cabeza. Por tanto, no es arco. Imagínate, entras a las siete y sales a la una. Pero por eso es que vamos a hacer esto, porque tienen que estar en advance para poder hacer el TOEFL. Muy bien. Vaya. Tenemos exactamente cinco minutos. La teacher is going to zip it. ¿That means me? Zip it significa cerrar el pico. Hay alguien de ustedes que va a empezar a hacer la pregunta. Y todo el mundo va a participar. Ustedes van a dar los últimos cinco minutos de la clase. Ustedes van a hablar todos. ¿Verdad? Vaya. Yo me quedo callada y el escenario is all yours. Alguien tiene que empezar dando la primera pregunta. Y ustedes tienen que empezar a decir. Vaya. A ver, vaya, Ruthie. Empieza tú. Yo me caí ahorita. Ok. ¿Qué es el deporte que juegas, Claudi? Hola, Ruth. Mi jugador favorito es sueño. ¿Y tú? Mi jugador favorito es voleibol. Oh, sí. Muy bien. Pregunten a los demás. Pregunten a los demás. Cuando hayan terminado todo, la segunda, tercera y cuarta pregunta hasta la final. Dale. Hola, Judy. ¿Cuál es el deporte que juegas? ¿Cuál es el deporte que juegas en Polideportivo Municipal? ¿Cuál es el deporte que juegas en Polideportivo Municipal? Juan, 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 este, hay, 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 hay UAP. Ajá. Ajá. Ahora vamos a preguntarle a alguien más. Una cadenita. Juan Carlos, lean, Anita, por favor, dele. Ajá. todas las preguntas todas I want to listen to your conversation so go ahead mira teacher yo siento que algunos se confunden cuando preguntamos where do you play y cuando queremos pronunciar where do you practice se confunden por eso es que necesito yo que enfatizen where and when si usted pronuncia bien no le va a contar a los demás pero usted tiene toda la razón where and when a veces se puede confundir where is donde y when is cuando vaya escuchemos a estos par de individuos démosle hi Leana hi Juan Carlos how are you I'm fine thank you and you I'm fine too Leana what sport do you play I play soccer play soccer oh who do you play soccer with I play soccer with my friends ok where do you play I play in the park how often do you practice I practice once a week when do you practice I practice I practice on Saturday what time do you start I start play soccer at one o'clock or one p.m ok can I can I will play with you of course you can play with me any day ok would be nice to play with you yes I want I want I want to play with with you ok thank you eso no eso sonó a cita that's a date that's a date no no very good job guys continue pregúntenle pregúntenle a lanita pregúntenle a david pregúntenle a birgie pregúntenle teacher yo pensé que sólo era una pregunta que se podía hacer no todo el diálogo si se puede hacer todo, es una conversación ustedes delen ok, Claudia who do you play with swimming with we practice on weekend perdón who do you play swimming with I practice on weekend second question who do you play who do you play solo alum alum where do you play where do you play where do you play Liga Atlética Policial ok how often do you practice 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 sábado sunday saturday saturday si yes ok when do you practice I practice on weekend ok what time do you start practice three o clock ok hoy sí ay ya ve muy bien ¿qué tal? ¿cómo les va? aumente aumente sí aumente las ideas la verdad es que sí están un poco nerviosos les duele la panza sí todo nervios sí se la he dicho menos mal que tengo pan por cualquier accidente alrighty very good job guys excellent yo sé que cuesta pero miren me gustó que esa fluidez es como más conversational hey guy how you doing what's up man how you guys doing hey what's up dude what's up dude ¿qué pasó? ¿qué pasó? chamaco what's up dude así como el box bunny what's up dude sí pero eso solamente se le dice al chico o sea por ejemplo si el y se encuentra con Juan Carlos le dice en el hombro hey what's up dude no se le puede decir a una chica fíjense es solo como saludos entre chérez es como decir hey ¿qué pasó carnal? ¿qué pasó vato? what's up dude una chica se le dice ¿por qué? si es lo mismo good you see ¿ah? una chica la otra no sé si es good good see you good to see ya good good you see ya no good to see you pero como yo te digo ya porque nosotros utilizamos mucho good to see ya good to see ya como es mejor decirle a una chica good to see ya gusto verte o see ya nos vemos see ya no see ya de sentarse sino see ya bueno hasta nos pasamos tres minutos bien es que ustedes mucho hablan que barbaridad which is really good which is really good ¿verdad? es muy bien bueno chicos después que no querían hablar de plano yo creo que hoy hasta comieron sopa de letras which is really really good bueno chicos tengo lastimosamente today is the last day our class model right and it was a pleasure it was a pleasure to meet you all of you and to be with ya fue un placer estar con ustedes y conocerlos to meet ya conocerlos estar con ustedes to be with you fue muy muy bueno aprendí mucho de ustedes también reí mucho también me salieron canas verdes no voy a decir el nombre ¿verdad? no no voy a decir nombres para no agravar Alejandro no yo no estoy diciendo nada Alejandro Fernando es que está cantando Juan Carlos yo creo que está cantando la canción de Lady Gaga así es está cantando exactamente bueno chiquillos it's time to say goodbye espero que hayan aprendido un poquitico ¿verdad? de lo poquito que sé entonces para poder transmitirle espero que si estén conmigo pues bueno me seguiré quedando con con el pelo más verde mi pelo con el pelo arco iris exactamente es el bonito teacher el rico el rico ajá y si no pues van a tener otro teacher igual van a aprender muchísimo de los teachers mis compañeros son bien cabales así que van a ver van a aprender a ver qué tal oigan vaya pues gracias vamos a extrañar los espacios publicitarios así vea van a extrañar a nuestros publicitarios muy bien para el 31 de diciembre los calzones amarillos I'm coming back teachers have a lovely night bye 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 bye